hola a todos bienvenidos al canal soy Patti y estamos en la segunda parte de la review de los sims 4 que damos aquí estamos viendo las habitaciones prediseñadas el vídeo está a velocidad rápida porque trae una cantidad exagerada de objetos vamos a empezar con las decoraciones del tejado ya simplemente mirar qué cantidad de cosas sólo para decorar un tejado trae muchísimas cosas y la verdad que todas muy bonitas me gusta muchísimo todo lo que trae esta expansión porque ya en la parte del cas dije que traía muchas cosas pero es que en cuanto a objetos y modo construir es exagerado la expansión de trabajar que recuerdo que me pareció también que traía muchas cosas pues esta expansión trae todavía más la verdad que es muy completa y luego tenemos aquí estos arbustos que nos suben la vejiga también podemos dormir y podemos hacer ñiqui ñiqui e ir a por un bebé son muy completos luego trae aquí para decorar fuentes también trae es que trae para todo mirar qué fuente más bonita más más grande pero más bonita y luego trae esta pequeñita esa es una luz luego os la muestro porque hay que ponerla en una piscina o un estanque no mirar qué bonitas no sé es que me gusta todo de esta expansión en los objetos el cas me está gustando todo y ahí tenéis la luz que hay que ponerla y tres muchas cosas para decorar los estanques las piscinas por ejemplo el agua podemos cambiarle el agua se ve bien esta es la que yo tengo puesta en casa y luego bueno mirar qué cantidad de objetos para las piscinas es que estoy impresionado luego esas son unas rejillas que al parecer dice que dan calor no sé si a lo mejor da un efecto de salir humo todavía no lo he probado luego estos son los tres trampolines que trae que trae tres trampolines y todo con muchos recolores está muy bien hecho cuidado mucho el detalle en la expansión eso me gusta mucho y luego trae esto que es para dibujar en el suelo las líneas es gracioso está bien y luego este pues para hacer así como formas no sé me ha sorprendido muchísimo la cantidad de objetos no sé cuántos trae la verdad pero pero una exageración el vídeo no sé al final cuánto va a durar pero cerca de 20 minutos y mirar la velocidad del vídeo se atarde muchísimo simplemente mostrar todo el contenido es exagerado mirar la madera que bien se ve las betas de la madera es algo que me gusta mucho de los sims 4 las texturas se ven muy bien en el juego muy bien tanto en la ropa como los objetos y bueno voy a poner aquí una pared porque trae ese arco creo que se llaman arcos bueno no puedo mostrar los recolores pero bueno porque si no se quita vamos a pasar ahora a suelos la cantidad de suelos también es importante es que además trae pues mirar muchos colores es bonita esa baldosa y luego tenemos está haciendo como un mosaico mirar qué cosita más mona y todo con muchos colores para que tengamos donde elegir esta también se ve bastante bien así como de piedritas y luego a mí las que más me gustan son estas son muy bonitas sobre todo está mirar cómo se ve el color vamos a pasar a las pinturas de pared que también pues como veis hay bastante variedad y cada una con muchos colores no voy a mostrar todos los recolores vale porque es que estaría aquí esta mañana pero bueno más o menos muestro un par de ellos mirar qué bonito se ve la madera me gusta mucho cómo se ve la madera en el juego en lo que trae el juego no en el contenido personalizado en lo que ya trae el juego se ve siempre muy bien estos están genial para hacer las casitas para windenburg creo que la última si la última es la que yo utilicé mirar esa de piedra qué bonita la última es la que yo utilicé para la casa luego también trae aquí estas piedras de colores azules y rosas hay muchas cosas en azul y rosa también no sé muy bien por qué pero bueno está está bonito porque además me sorprendió que no hay sólo digamos cosas estilo pues pensando un poquito las casas de windenburg sino también hay muchas cosas de estilo muy moderno y eso me ha gustado mirar que vaya más bonita y en muchos colores bueno ya mira la cantidad de vallas que trae cuántas son nueve es una exageración mirar esta valla qué preciosa es hermosa esta valla me encanta y es un estilo más moderno luego tenemos aquí esta de piedra también es muy bonita y las cositas que llevan piedra hay determinados recolores que llevan como musgo y se ve también muy bien mirar esta también qué bonita no sé es que me ha sorprendido muchísimo el contenido de la expansión la expansión en sí también bueno ya lo dije en el primer capítulo de la serie es muy divertida realmente hay tantas cosas nuevas que hacer que no sé qué hacer ando medio perdida en el capítulo 2 del sábado que muchos me habéis preguntado sólo cambió digamos el horario el jueves no hubo sims 2 que bueno avisé avisé un par de días antes ya porque bueno quería probar la expansión no salía el jueves tenía que probarla y realmente ando súper perdida porque hay tantas cosas que hacer nuevas tantos sitios a los que ir que ando perdida ando perdida pero bueno para el capítulo tercero ya estaré más de entrada lo prometo y bueno aquí tenemos esas escaleras que son muy bonitas y también trae para pintar la parte de abajo de las casas mirar la cantidad de ventanas ya no es que traiga muchas cositas es que trae de cada cosa mucho está muy bien es súper completa y como decía antes lo que me gusta es que hay variedad de estilos estas ventanas están muy bien no todas son de ese estilo para las casas de windenburg pero a la vez también hay cositas muy modernas eso me gusta por ejemplo esa ventana es preciosa es muy bonita luego estas son las típicas no con esa cristalera que cambia los colores de la cristalera en esta cambian los tonos de la piedra es que están cuidados muy bien los detalles todas tienen más o menos los mismos recolores lo cual también está bien no para poder decorar y que nos quede más o menos todo igual luego aquí las puertas también hay variedad de puertas esta de aquí es una puerta especial para los clubs vale como para que sólo pueda atravesar la gente que pertenezca al club y luego bueno mirar está que moderna que bonita y está también mirar que rara pero muy bonita y ahora vamos a pasar a la decoración de pared que también hay bastantes cositas tenemos aquí estás en estas decoraciones que son bueno pues para poner en el techo no para las típicas casas pero a mí lo que me gusta son esas flores esa vegetación para la pared no como trepando me encantan luego trae un montón de todos para poner encima de las portas porque bueno claro también trae la cafetería no estos tejaditos así también son muy buenos y mirar que balcón así sin más porque eso es un balcón es precioso es muy bonito y luego con muchísimos recolores me encanta me encanta que cuiden tantísimo los detalles de verdad me gusta muchísimo y luego esas plantitas pues van cambiando los colores estas mirar veis en rojo en verde en azul no sé me ha sorprendido mucho me ha sorprendido mucho esa jardinera me encanta me gusta muchísimo mirar esta es como más moderna y ahora ya vamos a pasar al modo comprar todavía ahora pasamos al modo comprar vais a ver la enorme hilera que voy a formar con las sillas es impresionante pero mirar qué cantidad de asientos trae no sé y además de diferentes estilos los hay muy modernos y muy bonitos bueno ahí nos aparecen los setos porque podemos dormir en ellos no ese banquito lo he puesto en casa me gusta muchísimo mirar el musgo que os decía este también es muy bonito mirar la piedra los detalles de la piedra por abajo que bien se ve este es más clásico no estilo etudor que es el estilo de las casas de windenburg pero este es precioso no me digáis es moderno y de madera no sé no se me ha gustado muchísimo este también me gusta mucho en ese recolor oscurito luego estos tres que vienen ahora son taburetes y algunos tienen ahí esos dibujitos y luego este es muy bonito también es muy moderno mirar la hilera que forma sólo con los asientos y bueno pues vamos a las mesas o bueno las superficies también bastante variedad de todo tipo de ahí ese es un escritorio mirar que escritorio más elegante no y luego aquí también tiene una repisa y para posar ahí las cositas viene cargada la expansión últimamente preguntáis muchísimo que recomiendo más si a trabajar o esta expansión todavía no sé muy bien qué contestar porque claro acabo de probar la no pero es que viendo la cantidad de objetos y de ropa y cosas en general en el cas que trae no lo sé a lo mejor compensa más tener esta expansión porque a trabajar tiene cosas preciosas pero es que es que esta expansión es que se han pasado con la cantidad de cosas realmente en cuanto a jugabilidad todavía no puedo decir porque primero tendría que probarlo un poquillo más no aquí tenemos todas las pistas de baile o sea hay bastantes es increíble en diferentes tamaños en diferentes colores que luego os los muestro que se me olvidó ahora os muestro los recolores ahora mismo mirar la cantidad que hay de diferentes formas esas son como transparentes mirar estas de colores es que es increíble no os muestro todos los recolores porque es que es imposible trae muchísima cantidad esto es la que más me gusta es la más barata la que menos llena la diversión ya veis la que me más me gusta la de los cartones me encanta bueno ahí tenemos en los bunis y en mirar los detallitos por detrás bueno esas tres del principio creo que es la misma malla que utilizaron en de acampada a mí me parece que es la misma pero son portátiles nos las podemos llevar al igual que estas mesas trae cuatro mesas de dj 34 es no me digáis es impresionante de todas diferentes mirar está que bonita que según va cambiando los las pegatinas no que traen esta es como muy futurista pero se ve genial porque luego tiene como una pantalla por delante digamos ya en el juego luego aquí tenemos los dardos que tanto echaban falta en los sims 4 que más cositas a ver tenemos el juego de él no despiertes a la llama que luego yo he visto que se puede también jugar a las cartas no lo he probado también en sus diferentes colores tenemos una versión más clásica y una más moderna y luego tenemos en dos hogueras una un poquillo más grande y una más pequeña luego tenemos aquí el maquinón mirar qué cosa más grande puede jugar cuatro tengo mucha gana de probarla con david va a ser el encargado de los videojuegos pero mirar qué máquina por favor y luego que tenemos la cafetera me encanta es muy bonita tengo mucha gana de ver la interacción ya iremos y iremos a la cafetería que me ha pedido ir a hacer muchas cosas ya lo sé pero es que muchas cosas que hacer ir a la cafetería a formar diferentes clubs vamos a hacer de todo no os preocupéis y los pequeñines también van a tener sus clubs pero es que de verdad hay que hacer muchísimas cosas hay muchas cosas nuevas y aquí tenemos las lámparas hay lámparas simplemente preciosas mirar esto qué cosa más bonita cómo se ve luego voy a apagar las luces para que lo veáis mejor yo le presto mucha atención a las lámparas sé sé que mucha gente no lo hace pero a mí me gusta mucho las lámparas les presto atención mirar cómo brillan las las pistas de baile no le falta detalle bueno estas son enormes vale pero bueno entendemos que son para la calle una muy moderna y una muy clásica está bien me gusta pensaba que iba a ser todo un poco estilo así como clásico no pero no me sorprendió porque hay cosas muy modernas y luego tenemos ahí ese foco que ya lo utilice en casa tenemos este que es no sé muy bonito para no ser un escenario no de del jay supongo y luego está muy clásica y muy bonita y mirar de noche cómo se ven es que se ven muy bien vamos a pasar a lo que nos queda que son estos dos pedazos de relojes vale los 64 tiene mucha costumbre de hacer las cosas a lo grande vale si no lo hacemos a lo grande no vale y mirar qué pedazo de relojes es precioso o sea este reloj es simplemente hermoso o sea tiene unos detalles muy bonitos ahora pasamos aquí y bueno ya os mostré la cafetera pero hay dos cafeteras vale esta es la que ya os mostré antes y luego tenemos dos buzones yo he utilizado ese de piedra en casa porque es que es muy bonito entonces tenemos dos cafeteras eso de ahí que está al lado la cafetera es para moler el café pero creo que lo hace directamente el sim que no hay interacción vale pero bueno ya lo probaré y luego tenemos estas dos también muy bonitas la verdad me gusta la de madera es muy bonita y bueno pues ahora vamos a pasar al almacenamiento tenemos aquí los armarios con las nuevas interacciones y tenemos esta librería es muy bonita muy clásica pero muy bonita y este taquillón también es muy bonito y luego tenemos tres armarios de diferentes estilos totalmente unos más anchos que otros o sea de fondo no está está bien y ahora vamos a pasar ya a la decoración que lo dejé para el final porque sabía que era donde más cosas iba a haber así que lo dejé para el final bueno pues aquí tenemos no sé es que son muy bonitas las plantas y esas bolitas me encanta mirarlas en rosa y luego van cambiando también los colores de las flores la verdad que esta expansión ha aportado muchas cosas al juego si ya llevabas jugando un tiempo parecía que se te había ya estancado las cosas que podías hacer y la verdad que le ha traído mucha vida o al menos yo noto que puedo hacer muchas más cosas por eso creo que me está gustando tanto la expansión mirar los grafitis que os dije en el primer capítulo que había grafitis y si los hacemos más grandes mirar se ven muy bien también no hay recolores en los póster pero bueno están están bonitos mirar este qué bonito si lo hacemos grande y luego trae esos grafitis que me gustaron un montón porque si le cambias el estilo te cambia el grafiti no y ese también me gusta porque tiene diferentes escenas y me gusta poder poner más de uno parecido sólo trae estos dos espejos pero bueno son bastante bonitos el juego va a se trae bastantes espejos ya no hacía no hacía falta y bueno pues aquí me queda todavía un montonazo por enseñaros de decoración así que más pared sí porque mirar todo lo que trae para decorar la pared tres muchas cositas aquí digamos para los clubs vale con cada cada uno con un recolor de el logotipo de cada club está bastante bien estos son unos letreros así como es como luminoso no se ve como si tuviera luces ahí tenemos los diferentes logos de los de los clubs eso me gusta mucho por ejemplo para poner en tu habitación no es el logo de que tú perteneces a los perfectos no me gusta me gusta también hay letreros para cafeterías la verdad es que no he encontrado nada que diga esto no me gusta o no sé para qué trae está este objeto me gusta todo lo que trae está muy bien hecho con cuidado con muchos recolores pensando los detalles se ve genial las texturas hay de todo o sea no no hay nada que digas uy aquí no trae nada no no es que trae de todo mirar qué chimenea más bonita muy moderna pensaba que iba a traer alguna chimenea así como muy clásica pero no me sorprendió porque hay una muy moderna luego también tiene alfombras por supuesto esa alfombra está muy bien porque tiene también los diferentes logos de los clubs ésta se ven muy bien muy bien de textura y bueno a recordar que tras la actualización no recuerdo cuál pero hace dos creo ya podemos agrandar las alfombras así que eso está muy bien y bueno pues todavía me queda aquí pequeñas cosillas mirar las decoraciones para un bar mirar este este es el precioso además tiene una cantidad de clutter que me encanta mirar esa bandejita con pastelitos eso creo que son pues test o cafés creo que son test más bien y ahora sí qué bonito luego tiene aquí esta escultura este este me encanta es precioso mirar y luego tiene ahí ese es una decoración y bueno pues ahora me queda ya lo último que me queda todo esto todavía por mostraros trae un montón de cosas de letreros esos son relojes de sol me han encantado trae dos luego trae un montón de decoración de estas ruinas no sé depende para qué queramos construir no pues está muy bien mirar la cantidad yo sigo poniendo y no se acaba mirar ese invernadero porque eso es como un invernadero este detallito me gusta mucho luego hay una escultura de un caracol no sé bueno el pozo el pozo me tiene enamorada mirar los diferentes recolores mirar el musgo que os digo cómo se ve esta cosita me encanta eso es para poner en el tejado vale queda muy bien también mirar letreros diferentes recolores esta escultura más esculturas es como muy moderno está creo que está en la plaza me parece recordar que la vi y bueno con esta parte de la review ya terminamos de mostrar todo lo que trae no es el número total de objetos que trae la expansión pero es exagerado oa mí me parece que es exagerado y bueno espero que os haya gustado la review como siempre si es así podéis darle a me gusta suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto